¿Por qué hablamos de gestión menstrual o productos de gestión menstrual y no hablamos de productos de higiene menstrual? Aunque el origen de la palabra higiene significa preservar la salud, cuando ellos mencionan higiene, inmediatamente lo asociamos a algo que puede estar sucio. Y de hecho, si lo analizamos, pues cuando nos referimos a higiene menstrual, pareciera que queremos conservar la salud o evitar que nos pase algo durante la menstruación. Claro que es cierto que si no se tienen prácticas de higiene dentro de la gestión menstrual, sí podemos tener alguna situación que nos puede causar daño, como el síndrome de shock tóxico, pero como tal no nos estamos guardando de la menstruación, no nos estamos cuidando de la menstruación, sino que estamos gestionando la menstruación. La forma en la que tú gestionas tu menstruación va a depender mucho de lo que aprendiste en casa, de tus costumbres, puede ser también de tu religión y eso está bien. Toda vez tú hayas tenido la información necesaria para poder elegir el mejor producto para ti, va a estar bien. Entonces, dentro de la gestión menstrual, sí pueden haber prácticas de higiene con cada uno de los productos que va a variar según si utilizas un disco, si utilizas una toallita, si utilizas un calzón menstrual, pero son prácticas que tú vas a tener acorde al producto que tú utilizas, pero como tal tú estás gestionando el flujo menstrual que está saliendo de tu cuerpo. Además, existen otras formas de menstruar, como lo es el sangrado libre. El sangrado libre no necesariamente necesitas alguno de estos productos, sino que tú escuchas tu cuerpo, tú entrenas tu suelo pélvico para poder hacer descargas al inodoro cuando tú sientas que viene el flujo menstrual, porque no estamos menstruando todo el tiempo. Estamos menstruando cuando el utero se contrae y se libera todo ese flujo, todo ese endometrio que está saliendo. Y si tú practicas sangrado libre, no quiere decir que no eres una persona higiénica. Al contrario, tú estás gestionando tu menstruación en la forma que a ti mejor te convenga y la que tú creas más o te sientas más cómoda. Es una pequeña palabra la que cambiamos de pasar de higiene menstrual a gestión menstrual, pero creo que es importante porque cambia también cómo tú percibes del tema que se está hablando. De nuevo, la forma en la que tú gestiones tu menstruación, pues sí va a tener como ciertas prácticas de higiene porque al final lo que queremos es preservar nuestra salud, estemos menstruando o no estemos menstruando, pero dependiendo del producto pueden haber ciertas prácticas que necesitamos llevar a cabo para que sea la mejor experiencia. Como el caso de la copa o el disco, se tienen que esterilizar, o en el caso de la toallita y el calzón menstrual que se tienen que cambiar cada cierto tiempo. Entonces ya sabes que nuestra tienda es de productos de gestión menstrual donde te brindamos toda la información que tú necesitas para que tú escojas el método que más te sientas cómoda para poder gestionar tu menstruación. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que tiene un impacto o no? Puedes escribirlo en los comentarios porque nos encanta poder platicar del tema, debatir el tema y ver cómo nos podemos construir mejor entre todas.